¡AIGAR! ¡Abench! ¡A Okey49! el perrito se fue de casa ¡A birrón! Uhhh ¡Oh no! no 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 hey me 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 hey hey no oh oh soup did you get stuck? okay never mind oh soup oh 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 Cora what oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 This is my new carpet It's new Come on man Oh Cow I've got three line Oh shit ¡Suscríbete al canal! 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 me lo voy a llevar 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 me lo voy a llevar